Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue cuento y nada más Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más se enteró Eso quería Quería convencerme De estar seguro Y tomar mi decisión Música Hasta aquí Llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir Por este tiempo De ver mi desventura No hay nada que importó No hay nada que importó nada Y hoy ves llegó el final Esta vez Es la definitiva No daré Un solo paso atrás Eso querías Eso querías Buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós Adiós Te vi Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Con mis propios ojos Ya no Que me llamen vagabundo Borracho Y loco No me importa Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Esta noche Quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer No sé qué hacer Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Música Oiga, mozo, traiga licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera que existe la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Tiene en su mirada los rayos del sol Y en su linda boca un lindo candor Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Candorosa y linda que Dios la bendiga Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí Conmigo, el cielo, lejos de ti, es un infierno Tu grupo extra Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Mami, bocita, ni saltana Tu grupo extra Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño que aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti me he dado cuenta Que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil querer darte un abrazo Y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo Por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Por volver a ti Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti El camaleón cambia de colores No sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores No sé según la estación Así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses Así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses No sé según la ocasión Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea verde, sea rojo, sea amarillo Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Van, 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 van Cuando te perdí, mi amor Y vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita De pieza a cabeza yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos Quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Que vas a olvidarme poquito a poquito Que vas a olvidarme poquito a poquito Yo he conseguido un amor bonito Pronto nos veremos, quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes Y con mucho cariño, el grupo Nectar, para aquí Botellita de ron, tú me acompañarás a matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo, que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botellita de ron, botellita de ron Juan Carlos Marchand ¡Fuera Galín! Botellita de ron Salud, salud, Jorjito Trujillo ¡Fuera Galín! Botellita de ron Botellita de ron, tú me acompañarás a matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo, que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botellita de ron, botellita de ron Botellita de ron, botellita de ron Botellita de ron, botellita de ron, botellita de ron Botellita de ron, botellita de ron, botellita de ron No te mientas, no eres hija de la sombra Píntame, tócame, aclárame, luz en luz Vivo negro, claro oscuro, ven y píntame tú Quiero turqueta, café bambú Alma violeta, grama de azul Soca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Tus colores Tú y yo La fusión Tónica Tecnicolor De colores Y agresiva Me prendiste la vida Cielo turquesa Café bambú Alma violeta Lama de azul Proca mulata Cromática Quiero tu brillo Quiero tu luz Quiero tu luz Quiero tu luz Rojo, magenta, el zambar azul Bronce, canela, granate y destú Verde escalata, sepia de gris Respiro negro si no estás tú Quiero turquesa, café bambú Alma violeta, cama de azul Loca mulata, cromática Quiero tu brillo Quiero tu luz Tus colores Quiero turquesa, café bambú Alma violeta, cama de azul Loca mulata, cromática Quiero tu brillo Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti Me acostumbrara Ajena, ajena Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en sus brazos Ajena, ajena Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena Ajena, ajena Ah, ah, ah Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios Tú nos dices, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios Tú nos dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en sus brazos Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena 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 ¡Suscríbete al canal! Bien lo sabía que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Cómo has engañado a un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Vete de mi lado No quiero verte más No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Abundante sol Y estoy cansado de esperar Llegas tarde hoy No sé cómo utilizar Palabras de amor Tus piernas se ven más claras Quiero habituar Normalmente tú no enseñas nada Que al verlo puedas tocar Y solo soñar Y solo soñar ilusiones que Alargan mi vida Paciencia eterna Y con mesurar no la tendré Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Te voy a amar No tengas miedo mi amor Tu aliento me dirá Hasta dónde puedo ir Te voy a amar Con este cruel corazón El cielo, el mar, la tierra Y las estrellas son de ti Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego La noche llega ya Y mi cuerpo siente desesperación Tu mirada en el reloj Tus ojos dicen no hay tiempo Dímelo ya La luna está feliz No hay nube que no impida brillar Mientras tanto yo aquí Luchando con el temor De estar junto a ti Y solo soñar ilusiones que Alargan mi vida Paciencia eterna Y con mesurar no la tendré Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Te voy a amar Te voy a amar No tengas miedo mi amor Tu aliento me dirá Hasta dónde puedo ir Te voy a amar Con este cruel corazón El cielo, el mar, la tierra Y las estrellas son de ti Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Logro despegar una caricia de mi corazón Y puedo revelar secretos que contiene esta canción Quiero respirar tu magia profunda y material Dejar de pensar en voz baja Y dejar de soñar Te voy a amar Te voy a amar No tengas miedo mi amor Tu aliento me dirá Hasta dónde puedo ir Te voy a amar Con este cruel corazón Con este cruel corazón El cielo, el mar, la tierra Y las estrellas son de ti Quiero pedirle que sienta mi fuego 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 Yo te vi con mis propios ojos Esta vez no me puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo Esta vez nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme De estar seguro y tomar mi decisión Hasta aquí, llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir En este tiempo, de ver mi desventura Te importó nada Y hoy ves, llegó el final Esta vez, es la definitiva No daré, un solo paso atrás Eso querías Buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós, adiós Te vi, te vi Con mis propios ojos Ya no, ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi, te vi Con mis propios ojos Ya no, ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Yo te vi Con mis propios ojos Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas De estar seguro Y tomar mi decisión Hasta aquí Llegó tu gran mentira Llegó tu gran mentira Es la definitiva Es la definitiva No daré Un solo paso atrás Eso querías Buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo Y conmigo Adiós 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 Te vi, te vi Con mis propios ojos Ya no, ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi, te vi Con mis propios ojos Ya no, ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Que me llamen vagabundo Borracho y loco No me importa Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Esta noche Esta noche Quiero beber Hasta morir Hasta morir Es que me duele El corazón Por la traición Por la traición De esa mujer Por eso quiero Hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón De esa mujer De esa mujer Y destrozó De esa mujer Y destrozó Mi corazón Oiga, mozo, traiga licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera que existe la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Tiene en su mirada los rayos del sol Y en su linda boca un lindo canto Tiene en su mirada, tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada, tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Para ser bonita Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Que aún vive en mí Conmigo Conmigo El cielo Lejos de ti Es un infierno Tu grupo Extra Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Que aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Manny Boxe, Tony Santana Tu grupo Extra Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro Llevo dentro el castigo De no ser de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Que aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Me he dado cuenta Que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer darte un abrazo Y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo Por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Ay, ay, ay Ay, 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 ay El camaleón cambia de colores No sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores No sé según la estación Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Música Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores No sé según la estación Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses ¡Gracias! Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises, porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, cuando te perdí, cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor Para mi papá Cuando te perdí, mi amor